Hola, hola cocineras y cocineros, deseo que se encuentren muy, pero muy, pero que muy bien. Esto es la cocina de Juanis y hoy nos vamos a preparar unos ricos tamalitos de costilla de puerco en salsa. Son bien sabrosos, si nos vamos a cansar, pero cuando nos los estemos comiendo se nos va a olvidar el cansancio porque quedan verdaderamente deliciosos. Vamos a empezar pues con nuestros tamalitos de costilla de puerco en salsa. ¿Qué vamos a necesitar? Tengo aquí 2 kilos de masa, pero estos 2 kilos yo voy a hacer 1 kilo de costilla y el otro kilo lo voy a hacer de picadillo. Entonces, vamos a necesitar 2 kilos de masa, 2 paquetes de hoja, cada paquetito rinde para 1 kilo. Bueno, puede ser manteca o puede ser aceite, lo que nosotros tengamos. En este caso yo voy a utilizar medio kilo de manteca que voy a derretir. Vamos a necesitar sal, 3 cucharadas de royal, tengo aquí 1 kilo de costillita, 2 jitomates grandes, están grandes, miren, ya maduros, pero firmes todavía. Vamos a necesitar cebolla, 3 dientes de ajo grandes, aquí tengo 5 clavitos de olor, 3 hojitas de laurel, aquí está la otra, una pizca, lo que agarremos con 3 dedos de mejorana molida y ¿qué más? ¿qué más? Vamos a necesitar 2 chiles mirasol, un chilito cascabel o puya, 2 chiles anchos y un chilacate. Es parecido al chile ancho, nada más que este lo único que da es color. Eso es todo lo que vamos a necesitar para estos tamaritos. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es poner a cocer nuestra carne. Yo ya tengo el agua hirviendo, le vamos a poner cebolla, voy a arrancarle aquí unas 2, miren, 2 cascaritas de la cebolla, 2 capitas y le vamos a poner las 3 hojitas de laurel. Aquí están, entonces vámonos para la estufa. Miren, ya tengo el agua ahí, ya está hirviendo, aquí la tengo ya de este lado, ahí vamos a poner nuestra carne, la cebolla, las 2 capitas de cebolla y las 3 hojitas de laurel. Ponemos la carnita, puse este comal también porque ahí vamos a darle una asadita a nuestros chiles, eso hace que la salsita que le pongamos a la costilla quede mucho más sabrosa. Cuidando siempre que no se nos vayan a pasar de tostados porque entonces se nos puede amargar. Le ponemos aquí esto y ahí vamos a dejar nuestra carne para que se cosa, que quede bien, bien, bien suavecita. Ahí la dejamos ya y ahora vamos a poner aquí un poquitito de manteca, nada más poquito para que no se nos vayan a pegar los chilitos. Miren, vean cómo se desbarató de fácil porque el comal ya está bien, bien calientito. Ahí vamos a poner los chiles, ya los tengo yo bien lavaditos. A lo mejor ahorita va a saltar un poquito, hay que bajarle al fuego y los ponemos ahí. Esto si ustedes no lo quieren pasar por el comal, lo pueden hacer nada más cocidos. Pero esto creanme que les da un sabor. Este yo lo apachuno para que no vaya a estar esterrodándose. Así con el fuego bajito y vamos a estarlos cuidando nada más para que se doren, eh, se, si, se doren un poquitín, pero un poquitín nada más, eh. Así me quedo yo cuidando los chilitos. Los chilitos ya estuvieron, miren, ya incluso se sienten ya blanditos, vean, ya no están, este, como ellos son de, de tiesos, de duros. Esta agüita ya está calientita, vamos a pasarlos ahí. Y ahí los vamos a dejar unos 15 o 20 minutitos para que terminen de ponerse bien, bien suavecitos. Que estén bien, bien suavecitos para que no haya necesidad de, de colarlos. Que se muelan totalmente sin necesidad de colarse. Aquí tengo ya las hojas, miren, ya las puse en agua. Ahorita voy a terminar de llenar la jarrita para que se remojen y ya estén bien listas cuando las necesitemos. Ya estuvieron los chilitos, miren, ya los puse aquí. Le voy a poner una cucharita de caldo nada más, un poquitito nada más. Y ahí vamos a ponerle una rodaja de cebolla, los tres dientes de ajo, los clavitos y la pimienta molida. Todo aquí juntito. Ahí. Ahí. Y los jitomates también. Los jitomates van en crudo porque esta salsita pues la vamos a poner en el aceite cuando estemos dolando la, la costilla. Nada más le damos una partidita para ayudarle a la, a la licuadora y que no le batalle tanto. Ahí. Le vamos a poner un poquito nada más de sal. Y la vamos a moler. Vamos a amasar la, la masita, miren. La vamos a hacer primero así como que desboronadita y le vamos a poner primero un poquito de agua. Con eso se nos va a ser más fácil en amasarla. Y nos va a ayudar también a que los tamales no se nos, la masa, en los tamales no se quiebre, que salgan así como bien parejitos, bien esponjocitos. Listo, ya se le revolvió muy bien el, el, el agüita a la masa. Ahora le vamos a poner aquí. Eh, yo voy a agarrar por, así, por puños porque, este, acuérdense que es lo que la masa nos vaya pidiendo. Pero aquí yo tengo medio kilo de manteca. Entonces voy a agarrar más o menos lo que es un cuarto porque viene a ser como la mitad. Y vamos a empezar a amasar y a revolver muy, muy bien, a integrar muy bien la manteca con la masa. Esta primera parte de mi masa con la manteca ya se integró perfectamente bien. Ahora voy a ponerle lo que es la sal y el royal. Déjenme agarrar una cuchara para medir el royal. De royal le vamos a poner tres cucharadas soperas, pero lo vamos a hacer, miren, porque luego el royal trae algunas piedritas de él mismo que se hace como duro y se hacen grumos que no se pueden desbaratar. Vean, ahí están los grumitos. Estos ya no se los voy a poner, los vamos a desechar. Entonces le ponemos sus tres cucharitas. Ya le puse las tres cucharadas de royal y ahora le vamos a poner sal. Vamos a irle poniendo de a poquita para que no nos vayamos a pasar y nos queden salados. La masa de los tamales sí nos debe de quedar un poquito más, con más sabor a sal de lo que nos gusta porque decía mi madre que los tamales desmerecían. A la cocida pierden un poquito de sal. Entonces un poquitín nada más, más saladito de lo que nos gusta. Y vamos a seguir aquí, batiendo y batiendo. Le quiero mandar un saludo a mi amiga Lupita González Jauregui, a Daná González Jauregui, al Ricardito y a sus papis Ricardo y Cruzita, que me hacen el favor de ver mis videos y que ahí están apoyándome. Un millón de gracias, los quiero mucho, mi Lupis. Saludito mandado. Así es de que aquí me quedo, a bate y bate y bate. El chiste de los tamales es batirlos y batirlos para que nos queden bien, bien esponjocitos. Miren, si yo agarro la masa, ya no se me pega casi nada en las manos. Entonces, la masa ya está, pero le voy a poner otro poquito. Entonces, quiere decir, que se va a haber llevado, a ver, ahorita les digo exactamente cuánto. Ya me hice bolas, ya no supe sacar la cuenta. Y terminamos de batir nuestra masa un buen ratito para que nos queden bien esponjocitos, bien sabrosos. Mi masa ya quedó, ya está lista. Terminé poniéndole el medio kilo de manteca. Porque así sentí que lo pedí a la masita. Pero ya quedó, miren, le pego y ya prácticamente es nada lo que se me queda en las manos. Entonces, aquí la vamos a dejar, la vamos a tapar y la vamos a dejar que repose. Ahora, nada más en lo que terminamos de hacer nuestra costilla. Ya la carnita ya está bien blandita. Le dejé un poquito de caldo, pero ese poquito se lo voy a poner aquí en el recaldo que hicimos. En la salsita de los chiles y de los jitomates. Ahí voy a poner el caldito. Ay, sin carne, ¿eh? Esa hay que sacarla. Y aquí en mi cazuela, oh, bueno, esa no quería cocinarse, ¿verdad? Dejen quitarla, no me vaya a tropezar. Este, lo malo de estos chiles es que, ay, cómo son escandalosos. Bueno, le vamos a prender a nuestra cazuela. Y vamos a ponerle un poquito de aceite, solo un chorrito. Un chorrillo y vamos a dorar nuestra carnita. La carnita ya se ve media doradita, ya está como a mí me gusta. Le voy a poner el recaldo. Todo. Vamos a rectificar de sal. Le falta. Nada más dejen encontrar mi botecito de sal. Le vamos a poner nada más, le faltó nada más una poquita. Acuérdense, eso ya es muy, muy a gusto personal, como nos guste la comida. Pues, aquí la vamos a dejar, la vamos a tapar y la vamos a dejar que irva unos 10 o 15 minutitos para que disminuya un poquito la salsita. Vamos a empezar a armar nuestros tomales. La costillita ya estuvo, miren, espesó un poquito nada más, porque no es un mole, es una salsita, entonces no tiene que quedar demasiado espeso. Yo tengo aquí ya las hojas, miren, ya las limpie y las estilé lo más que pude. Vamos a empezar a hacerlos. Dejen, sacar unas, porque se atoran ahí en la ollita. Las hojas tienen un lado más roñosito y uno más suavecito. El que está más suavecito es, digamos, por donde vamos a poner la masita. Yo tengo esta cucharita que es un poquito más grande que la sopera y es con la que me guío más o menos para darle el tamaño a mis tamalitos. La hacemos así, la regamos por toda, por toda la hojita, bueno, de la mitad hacia abajo y vamos a ponerle aquí dos pedacitos de costilla, que fue lo que yo más o menos, este, tantié y un poquito de la salsita, para que la masita cuando estén se vean coloradita también la masa. Vamos a juntar esta orilla de la masa con esta otra, así. No se quiere dejar, pero tiene que dejarse. Así, y luego ya le doblamos. Aquí, por el mismo lado, donde están las hojas separadas, las hojas abiertas, hacia ese lado vamos a doblar la punta de las hojitas y así es como nos va a quedar nuestro tamal. Yo voy a seguir haciéndolos todos y ahorita me paso para la estufa para que vean cómo los acomodo en la ollita. Ya estuvieron amigas y amigos, miren, vean, les tapé, les puse una mantita y luego tiene hojitas y aquí abajo, ¡ay! está la... un plastiquito. Estos plásticos son las bolsitas que traían las hojitas. Veanlos, miren, ahí ya se les ve el molito y yo ya saqué uno y ya comprobé que ya están perfectamente. Vean, ya no se le queda la masita en la cáscara, en la hoja, miren, ya está acá la masa. Entonces, ya ahorita, ya les vamos a apagar. Ya estuvieron, amigos, amigas, nuestros tapaditos. Duraron en total 55 minutos en la lumbre, pero quedaron una cosa, no, yo ya me comí el que probé, miren. Vean cómo no queda masita aquí. Eso quiere decir que ya están perfecta, perfectamente bien cociditos. Están bien suavecitos, esponjositos. El guisado quedó justo de sabor, justo de carnita. Miren, lo voy a acercar tantito. Vean. Ay, no veo si se ve, ay sí. Vean el mole, miren. No es mole, es una salsita que hicimos. Vean la carnita. Vean cómo se desbarata con la pura cucharita, miren. Vean cómo le puedo levantar pedacitos, vean. De que está perfecta, perfectamente bien, bien cocidita. Y les digo que quedaron deliciosos, de verdad. Anímense a hacerla, anímense, no se van a arrepentir. Nuevamente los invito a que se suscriban a mi canal, si aún no están suscritos. A quienes ya se suscribieron, yo les agradezco muchísimo, muchísimo. Si la receta les gusta, les sirve, regálenme un dedito arriba. Déjenme un comentario, escríbanme un comentario de qué les parece la receta. Háganme también el favor de compartir mis videitos en sus redes sociales, con sus amigos, con su familia. Con eso me van a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo deseo que se encuentren muy, pero muy, pero que muy bien. Esto es La Cocina de Juanis. Nos vemos en la próxima.